Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bueno, vengo a traerte una tirada general Estamos en Energías del mes de Junio Tenés a varios planetas transitando por tu casa 12 Así que ten en cuenta que estamos atravesando una situación de finales actualmente Si sos Sol en Cáncer, si sos Ascendente Cáncer, Luna en Cáncer Este video te va a servir También igual te recomiendo que mires el video de tu Ascendente, de tu Luna Como para tener una energía más completa Ten en cuenta igual que esta es una tirada general Así que en caso de que no te sientas identificado con algo Soltalo, mira tu Ascendente, mira tu Luna A veces uno se siente más identificado con el Ascendente generalmente Así que bueno, vamos a ver ¿Cómo estamos, Cáncer? Como muchos conocidos Ascendente Cáncer Así que bueno, para ustedes Veo mucha energía de mirar al pasado acá Bueno, dicen que los cangrejos caminan para atrás, ¿no? Siempre mirando a lo que ya pasó Mucha energía de mirar para atrás Mucha Veo mucha energía de mirar para atrás Veo mucha energía de sanación Miren, en el corte salió la Reina de Espadas Nueve de Bastos Hay situaciones de las que están tratando de querer salir Pero mirando al pasado a veces Se hace como para poder entender lo que pasó, ¿no? En el trabajo veo una situación No sé, tal vez tenés un negocio familiar O estás trabajando desde tu casa Veo mucha gratificación también Veo, bueno, estamos en junio Es un mes donde si tenés trabajo en relación de dependencia Se cobra el aguinaldo Hay muy buenos aspectos en base a lo que es nivel laboral Si tenés un proyecto artístico independiente Están guiados por el éxito Estamos en situaciones de planetas retrógrados Pero bueno, si están ya metidos en algo a nivel trabajo Y tienen que lanzar algún proyecto creativo o algo Está bien aspectado eso, ¿sí? Veo igual también reuniones Para poder planear cosas La estrella es uno de los arcanos mayores que salió Esta salió en el trabajo La desnudez simboliza la verdad Simboliza lo genuino La estrella tiene un pie en la tierra y un pie en el agua Así que está de cierto modo equilibrándose Tiene que ver con la energía de acuario también Todo lo que sea artístico viene bien aspectado Igual siempre manteniendo el equilibrio, ¿eh? Con un pie en la tierra que vendría a ser lo aspectado en que, bueno Si hacen algo artístico, fíjense que les sirva también económicamente O fíjense cómo pueden hacer para que, para mejorarlo Para que en un futuro les dé ganancia Sin dejar de lado lo espiritual también En cualquier trabajo, igual que tengan, es lo mismo Fíjense que les haga bien el corazón Pero que también les dé plata, ¿no? Si no, ¿para qué es trabajo? Trabajar por amor al arte Solo en proyectos personales y a largo plazo Y que les haga sentir muy bien O sea, tienen que amar mucho lo que hacen Para no fijarse en cuánto van a cobrar Igual veo reuniones Veo encuentros con personas Para ver cómo se pueden armar ciertos proyectos Y viene súper bien aspectado eso Por otro lado, veo que esta energía que les comentaba al principio De mirar el pasado La cabeza estaba muy enfocada en cosas que pasaron en el pasado Que ahora están cortándose También veo mucha energía de amor propio Como la tirada de Géminis Veo tratar de estar sólido mentalmente Bueno, como les comentaba recién Vieron que dicen Que los cangrejos caminan mirando para atrás Mirar para atrás Pero para ver qué pasó Para meditarlo Por ahí estaban en familia Y hubo una situación del pasado Comunicaciones Hubo encuentros capaz Algunas peleas o algo Familiares Bueno, y están tratando de descansar un poco de eso Pero se ve que rápidamente toman acción nuevamente No sé qué les habrá pasado No sé si se habrán separado de alguien Bueno Capaz les pasó algo en su familia En su hogar En su casa Capaz se mudaron Por ahí Tuvieron un engaño en su casa Por ejemplo, no sé Capaz tuvieron que alquilar algo Capaz se mudaron Y de repente La casa en la que están viviendo No es Se dan cuenta que No sé Que por ahí los engañaron Cuando se las alquilaron Capaz hubo peleas Dentro de lo que es el hogar Y la casa Lo veo un poco difícil a eso Como Porque fíjense que termina con la torre Esta es la columna del hogar Y de la familia Capaz se enteraron de algún engaño Que hubo En el seno familiar Capaz le robaron algo Desde su casa Por ahí están trabajando Desde su casa Y se dieron cuenta Que hubo algo Que Que no iba Miren si Por ejemplo Yo tengo Varios conocidos Que están Trabajando home office Y bueno Capaz de repente Se dan cuenta Que no sé Que les monitoreaban Todos los mensajes O que la propuesta Que le estaban haciendo No No es tan seria Como parecía Tal vez Rompen con eso Lo que es energía de engaño Todo mal Todo mal con eso Y aparte Está dentro de la casa No sé Es medio raro eso Capaz Se enteraron de alguien Que traicionó a alguien Dentro de su grupo familiar Están saliendo Cosas a la luz Que a veces Son muy difíciles De creer Los veo igual A cáncer Lo veo Tomando acción Sepan Que a nivel Astrológico Marte Está transitando Por cáncer Para lo que es cáncer Marte Ya transitó Arriba del sol De algunos Así que Puede ser Que se sientan Con mucha energía De primero yo Y ustedes No sé Arreglense solos Porque la verdad Es que yo tengo Que enfocarme En el trabajo Una cosa así Es raro Porque me parece Que el conflicto Si es familiar Realmente Por lo menos En esta tirada Tengan en cuenta Que es una tirada general Si Puede ser para cualquiera Pero veo como que Ustedes ya Deciden parar Con cosas Del pasado Porque A nivel salud Las estresa Entonces bueno Es momento de guardarse Un poco también En la casa Pero a la vez Bueno no sé Después comentenme Igual si Pasó algo ahí Dentro del seno familiar Algún engaño O algo Que se enteraron Por ahí hay separaciones Hay cortes Veo cortes Y veo peleas Pero Peleas en su cabeza Las veo Como que ustedes Están al pie del cañón Porque se enteraron De algo que pasó antes Y dicen No La verdad Que yo con esto No puedo más Yo tengo que ir por mí Tienen a Marte Sobre ustedes Así que Marte Es el guerrero total Veo En amistades también Si no son ustedes Veo Un amigo O una amiga De signos de fuego Cerca Muy cerca Miren este rey De bastos Al lado de esta reina De copas Ustedes están receptivos A nivel sentimental Pero veo gente Que se les está acercando Desde un modo Fueguino Intenso Rey de bastos Puede ser un hombre Puede ser Ustedes O pueden ser Amigos de ustedes Que vengan De Leo Sagitario De Aries Con esa energía Ahí Marciana O ustedes Se van a sentir Con esa energía De decir Bueno Ya fue Arranco Voy por la mía Pero veo mucho enfoque En el trabajo En el amor Veo bien Igual Veo tranqui Veo tranqui Vuelvo a ver Otro hombre Cerca de fuego Pueden ser ustedes Que toman esta energía Y decir Bueno Me gusta esta persona Voy y le hablo Me animo Arranco Activo Veo mucha energía Activa Activa Tanto para ir A pelearse Con los que En un pasado Les hicieron daño Como activa Para decir Bueno Quiero esto Y lo voy a buscar Y si sos mujer Tenés Mucha energía Masculina Vos Por ahí Te cansaste De estar tan receptiva O No sé Alguien te demuestra interés De un modo muy activo Muy enérgico Y bueno Y decís Bueno Si dale Y veo que sale bien Veo compromiso Veo Buenas relaciones Dentro de lo que es La casa En el amor Veo bien No en la familia Es distinto En las relaciones Personales Más íntimas Por ahí Están mejor Aspectados A nivel salud Ustedes vienen De estar quietos Es raro esto Veo Quietud y pelea Es como si Le hubiese Una energía Pasivo Agresiva Como que Aguentan 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 Y de repente Pum Estallo Bueno Venimos de una luna llena También A cáncer lo rige la luna Así que Puede ser que ustedes mismos Se hayan dado cuenta De algunos aspectos De su personalidad Que estaban muy quietos Que No estaban haciendo nada No sé Lo veo así Si se sienten así Muy enérgicos Pueden aprovechar Para hacer gimnasia Sobre todo Si tienen luna en cáncer Porque hubo un eclipse De luna llena Hace poco Y bueno Se desbordan Las energías Las emociones Se desbordan Si sos Hombre cáncer Hay una mujer Cerca tuyo Que tiene Signo de agua Puede ser Una mujer de piscis De escorpio O de cáncer Si sos mujer Podés ser vos Veo que todo termina De golpe acá Pero Veo también Pero porque Ustedes quieren Digamos Tipo de energía De amor propio Estoy viendo Creo que Si la pasaron Muy mal Jueguen por ustedes Digamos Como que Se están dando cuenta De que tienen que hacer Las cosas Que les beneficien A ustedes Pensar en cómo hacer Para Para ganar plata Mente Bueno Si por ahí Vienen De baja autoestima Y demás Pueden ver Algunos subliminales Que tienen que ver Con Con todo lo que es Autoayuda Hay algunos ejercicios Como para subir La autoestima También Veo que Están coronados O coronadas Con algo Piensen en el éxito O busquen Por ejemplo Biografías No sé De sus Ídolos Y Escuchen Cómo hicieron Para Atravesar Los obstáculos Y seguir adelante Lograr sus objetivos Veo esto De querer Sacar a la luz Ciertas cosas Tanto en el ámbito Familiar Veo acá Mucha energía Familiar Están ahí Guardados Bueno Estamos también Con el tema De la pandemia Todos bastante guardados Capaz se comprometen Porque también Al final Veo Veo estos reyes Ahí juntos Como una Situación de pareja Pero al lado Veo peleas Y engaños Si son mujer Capaz Les pasó algo Con alguien De signo de fuego Hace poco Se pelean Y encima Se dieron cuenta Que los habían engañado Si alguien Los engañó Si alguien Si alguien Te engañó Ten en cuenta Que bueno Esa persona No se merece Tu presencia Digamos Si no Valora En tu presencia Regalar Es tu ausencia No se Capaz puede haber Reconciliación También Porque termina Bien el asunto Veo un encuentro Con una persona Seria Madura Puede ser Un encuentro De trabajo Puede ser Que encuentren Un nuevo trabajo Puede ser Que consoliden Un nuevo trabajo Que tengan Una recompensa Económica Si están En relación Dependencia La guinaldo Enfóquense En la energía De su propia Familia Ser ustedes Su propia Familia Si sufrieron Mucho Por no se Madres Padres Etcétera Hagan ustedes Su propia Familia Yo Veo mucha Energía De madurez Pero termina Todo con la torre Hay grandes Transformaciones Acá Grandes 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 Transformaciones Por ahí se enteran De que hay gente Que se separó Por ahí se separan Ustedes O por ahí Se cayó la toad Miren Hablando de separación Se terminaron cosas Capaz se separaron De alguien Y de repente Encuentran Una segunda oportunidad En el amor Por otro lado En secreto Empiezan a reconstruirse Nuevamente Hay gestación De cosas También Se gestan Planes Se planean Cosas Se estudian Cosas Por ahí Se cansan De hacer algo Que hace un montón De tiempo Vienen haciendo Y que no ven Resultados Como les comentaba El tema de la estrella Está bueno Que se tiene suerte Con ciertas cosas Pero si no Te da un beneficio No pierdas Tanto el tiempo Pensá En En metas A largo plazo Cosas que te gustaría Hacer Y si venías Hace un tiempo Con algo Se puede llegar A manifestar algo Felizmente Felizmente Veo Como un reinicio De proyectos También Un reinicio De proyectos La energía De los finales ¿Qué onda Sus amistades? ¿Qué onda Tus amistades? ¿Tenés Amigos Que activen Para ir a verte Por ejemplo? ¿Estás activando Para ir a ver A tus amigos? Muchas emociones Mucho desborde Emocional Estoy viendo ahora Y das vueltas Si sos hombre Tenés una mujer Media triste Ahí Si sos hombre Tenés que activar Vos Como para ayudar Un poco Hay una mujer Muy sensible Que por ahí No la está pasando Bien cerca Tuyo También Hay mucha energía Femenina Capaz Capaz Te gusta Una mujer Que es artista Si sos mujer Hubo muchos temas Emocionales Peleas 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 Te enteraste De algo Que no te gustó Ni un poco Inestabilidad Con las amistades Capaz Puede ser Atento Atento a las amistades Muy Muy atentos Capaz De terminar Nuevas amistades Y bueno Hacen amigos Nuevos El tema De la pandemia También Alejó a mucha gente Puede ser Que se vuelva A acercar Gente También Pero bueno No se dejen llevar Tanto por los pensamientos Del pasado Porque trae melancolía También Enfóquense un poco más En el presente Y en las metas A largo plazo Si Bueno Cáncer Más o menos Esta es la tirada Es la primera que hago Ténganme paciencia Suscríbanse Comentenme Que les pareció Después Por mensajito Por Instagram Que algunos me tienen Así que bueno Les mando un saludo